Ok Oh, que me friegan Estoy seguro que esto tiene que hacer algo Se supone que tengo que traer la llave, pero ¿cómo no traigo? Muero si me paso por ahí No, 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 no Se apareció en la puerta Dios, hoy estoy enfermo Ahí voy No entiendo, ¿cómo la abro? Tú, ¿cómo la abro? Uy Uy, tenías que hacerlo La animación completa ahorita No, 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 no No, no No manches tu vida Déjame, infeliz Ya, muérete No dudo No dudo Que haya mods De esto Donde solamente tienes que matar zombies No lo dudo Ok, no puedo hacer nada No puedo ir ahorita por la Qué pedo No puedo ir ahorita por la llave Se mató el control No puedo ir por la llave Así que solamente me queda matar unos cuantos zombies Como me dicen las instrucciones Madrita Vista invertida En serio la detesto Ahí hay otro Ups Ah, te cae que no le di Ahí vienes No manches Muerta Ah 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 Eso es de Resident Evil Estos estúpidos Ocultándose en las esquinas Ah ¿Es en serio? ¿No estás muerto? Vamos Uf Soy pésimo apuntando con el joystick Pésimo Tenganme Tengan piedad Tengan piedad A ver Aquí había Quiero saber si hay algo más Ok Puedo subir aquí arriba Quiero saber si hay algo O alguien O no sé Sé que había un zombie más Ahí estás Ahí estás Estúpido Censura Video censurado por Contenido agresivo Incita a la violencia Me pregunto si le podría dar Desde aquí No inventen Vean eso Vean eso Es que prácticamente Le tengo que Ah Ay Creí que mi cole era un zombie Sí ¡Esta cámara! No, 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 no Ok Quiero saber ¿Qué hay? Ok Bonita sea Ahí está Infeliz Y no hay vida Aquí es lo peor de todo No hay chocolate A ver Había una puerta De este lado Efectivamente Pero no llevaba A ningún lugar Sé que puedo subir Ahí arriba Pero no sé Que haya ¡Yolo la vida! Vamos a ver Espero que sea algo bueno Se me cae ¡Qué su madre! Son estos pendejos Que están ahí Algo está viendo Ajá Ahí está Lo que vio Ahí no hay nada Ahí no hay nada Pues parece que no hay nada Creo que me voy A lo primero Voy a ir a Montar unos Cuántos Zombies Esta debería ser La última parte De la casa Efectivamente Es la última parte De la casa ¿Qué meذا? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, no les daño, son como pequeños vampirines Bueno, allá arriba hay chocolate Tal vez en un momento todavía de ir a silla, ¿verdad? Ok, por ahí ya fui ¡Suscríbete al canal! Ok, chicos, volví con este sujeto ¿Vas a seguir? Si me detengo, me muero Si me detengo, me muero No entiendo por qué se regresa Como que vuelve a su posición original Si lo pierdo de vista ¡Oh! ¡Fuera de aquí! Ok, falta una No me la guardo Ok, está a este lado Pero es que no apunta Vamos Vean eso ¿Qué porquería de mira? Ok, aquí ya no hay nada A ver Sigue esto ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quién más? No te muevas No manches que se me fue No te muevas ¡Adiós! Acércate ¡Oh! ¡No puedo creer que le haya dado! Pues parece que es todo, ¿no? No me puedo llevar la ballesta Van Helsing ¡Darrel Dixon! Ok Estoy emocionado por la última temporada De The Walking Dead Maldita sea Me iba a caer ¿Vieron eso? Paso Paso A pasito ¡Vean! ¡Ahí está otra llave! ¿Qué es esa llave? A ver Vean eso Esta llave no era la misma que estaba allá afuera ¿O sí? Ok Si me caigo Me muero Así que venga ¡Uy! No es de que no tenga seguridad en mí mismo Es de que no confío en los controles Y estoy seguro que es de los mejores Juegos con los mejores controles Que había en ese tiempo Vean ¡Ay, cabrón! No es mi culpa No, ya sé Es Mi culpa, es mi culpa Es culpa del juego Estúpida llave No te vayas a ir Ok Pero según yo recuerdo Hay una parte que no podía cruzar ¿O sí? Si no brincaba No debería Vean, esa ¿Cómo hay qué? ¡Oh! Olvídenlo ¡Forget it! Lo más extraño es que ese sujeto no me... No me está haciendo daño, ¿saben? ¿Hay forma aquí de matarlos? Ah, sí, ahí está Vean No importa Digo, no es necesario asesinarlos No me han hecho nada No sé si aún algún... No, pues no hay logros aquí Ahorita veo Ahorita ¿Ahorita que abre la puerta? Veo si... Veo, regreso para ver si puedo ¡Hijo de la chingada! ¡Ah! 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 ¡Ay, hey, what's that! Muerto 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 Creo que ya son todos Sí Son todas Perfecto A lo que íbamos Transición ¡Hijo de la chingada! ¡Hijo de la chingada! ¡Hijo de la chingada! ¡Hijo de la chingada! ¿Espiente Mierda Ok Ok, llevo la llave Aquí tengo la llave, ahí está la llave Y no sé por qué la cámara Hizo eso What the fuck ¿Qué hizo eso en la cámara? No manches tu vida Se spawneó Juro que maté a esa perra Vamos llave, haz tu trabajo Ok ¿Y qué se supone que gané con eso? Ay, cuela Ok, vamos Pues a donde se abrió el camino Que no sé dónde será Pero bueno, vamos a investigarlo ¡Vean eso! ¡Vean eso! Estoy seguro que necesito aún la otra llave Así que vamos a utilizar la otra llave La llave que habíamos encontrado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ah, ¿te cae que fallé? ¿Cómo sigues con vida infeliz? A ver, uno, dos, tres Muérete Ah, ¿por qué siempre está Todos están vestidas igual? A ver, véngase para acá Véngase Un poco más Ahí está Ahí está En teoría Aquí no me deberían agarrar Pero claro, solamente Solamente quiere decir que yo tampoco puedo apuntarlos Sí, sí puedo, cómo no Vean Ah, ¿te cae? Uh, triple kill Ah, caray ¿Y ese? Esperaba a ver si me quedaban suficientes balas En mi puntería Era tan mala como para tirarlo ¿Dónde es sujeto? Así que la especie de dominante Aquí son las ardillas Ok De esta manera, porque así es más rápido Uno menos Dos menos Ah, yo no No sé para qué sirvas Llave ¿Dónde tengo...? Oh, debe ser en la misma puerta Hija de la chinga Corre, corre, corre Fuck this shit ¿Dónde habrá quedado el otro aldeano? Es por aquí, ¿no? Sí, es por aquí Necesito otra silla ya Me está molestando el trasero Se me está aplanando más De lo que ya lo tengo aplanado Eh, demasiada información Che Henry Che Dango ¡Gracias por ver el video! Ups, perdón, si vieron eso Esa tiene que ser la segunda llave Que se utiliza para abrir esa puerta Hijo de la mañana Ya son tres llaves Mierda, bueno, encontrar la última llave Tengo una teoría de dónde Tengo una idea de dónde debe estar Pero Dios, tres llaves Qué porquería de castillo Venga Ahí está Ah, mire, no me tardé mucho en encontrarla Qué bueno Voy a tratar de hacer una edición buenísima De este video para que quede lo más corto posible Porque si no Va a durar una hora Ok Ahí Ok No manches tu vida Ok A ver, ven, llave Espero que no haya más murciélagos Y esas basuras por aquí Es raro ¿Cómo hay que? Ok Creo que llegué aquí No manches, ¿cuándo iba a encontrar? Oh Dije, no, pues ¿cuándo lo iba a encontrar? ¿Qué hice? Uf Sí, Dios sabe que no lo iba a armar Ok Easy 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 Opa A ver, llave Haré uso de ti ¿Qué? No, 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 no Claro, 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 claro Ya, última llave Extremos ¡Fuck this castle! ¡Fuck this shit! ¡Fuck you all! Eh Muy bien chicos, venga, vamos a hacer algo Esto Y habiendo hecho eso No sabía que podía hacer eso, vamos Ok Último antes de irnos, porque ya debe haber durado Demasiado el video, demasiado en lo que le sigue Es que la puedo ver A ver, den una a gracias Si ya sabía que algo Ay 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 ¡FIRST TRY, MOTHERFUCKERS! ¿Ya no hay zombies? A ver si puedo hacer que caiga sobre los pececitos No sé por qué, imagino que eso es lo que se debe hacer Un poco más ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? No pasa nada Ok, chicos, venga Eso ya ha sido todo el video, por favor, como siempre Apóyenos, dan un like, suscríbanse y demás Y después veremos qué vamos a hacer aquí Porque no tengo idea Hasta luego, bye